vamos a Costa Rica y está nuestro periodista Armando Gómez con el reporte de cómo continúa la jornada de esta huelga sindical Armando bienvenido efectivamente Gustavo a pesar de las lluvias tenemos que contar en este día número veinticinco de huelga desde que iniciaron las protestas en Costa Rica les contamos que a pesar de las lluvias las personas no dejaron de manifestarse en Costa Rica en contra del proyecto de reforma fiscal este jueves se cumplieron veinticinco días desde que iniciaron las protestas ante lo que los manifestantes denominan un combo de impuestos las concentraciones o manifestaciones en contra del plan fiscal se dieron en el sector de la sabana en San José la capital costarricense y en el cantón de Valverde Vega específicamente en la comunidad de Sarchí en el centro del país en tanto que en el Caribe concretamente en Huásimo los manifestantes se han dedicado a o se dedicaron a repartir volantes entre otras acciones para informar de los prejuicios del plan fiscal mientras que en la frontera con Panamá la situación en este vigésimo quinto día de huelga es de manifestaciones en medio de un fuerte dispositivo de seguridad en el puesto fronterizo de la nación canadera aquí todavía seguimos repasando imágenes de lo que sucedía en el sector caribeño ahora sí estamos en la frontera con Panamá donde la policía ha creado un operativo especial debido a las manifestaciones donde también se han sumado los pueblos autóctonos Gustavo y amigos televidentes y que también han llegado hasta el sector fronterizo con Panamá bueno hay mucho mal tiempo Armando mucho mal tiempo en Costa Rica y a pesar de eso como tú decías la huelga continúa ya van 25 días que pasa recordemos un poco recapitulemos un poco de lo que ha pasado los días de huelga más fuertes fueron las primeras las primeras dos semanas sin embargo hubo un intento de predialgo que se extendió por cerca de nueve sesiones que al final no terminó con el compromiso de los sindicatos firmando este 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 predialogo en Costa Rica después de esto el gobierno dio un plazo de una semana que inició el lunes anterior y finaliza el próximo lunes 8 de octubre para que los sindicatos firmen un acuerdo o firmen un acuerdo de diálogo para sentarse a dialogar y discutir las posiciones para reformar el plan fiscal que ellos denominan como injusto y también que no graba a todas las personas en el tema de los impuestos pero también sucedió otra cosa particular esta semana y es el tema de la protesta en contra de Carlos Alvarado o mejor dicho las posible o intentos de agresión en contra de Carlos Alvarado el presidente de la república pero también oficiales de la fuerza pública dispersaron con gases ese mismo día ese mismo miércoles con gases lacrimógenos a manifestantes que bloquearon el paso de vehículos en caldera en punta arenas en la costa pacífica de ese país centroamericano hablamos específicamente de este miércoles el ministerio de seguridad pública detuvo a seis personas de acuerdo con las autoridades y vamos qué fue lo que dijeron decidieron desconocemos por qué el volver a bloquear totalmente la vía se volvió a hacer otro apercibimiento y se les dio el tiempo de ley o de protocolo para que volvieran a abrir la vía cosa que no sucedió por lo cual se intervino y en este momento pues se habilitó la vía en razón de que hay un voto en la sala constitucional que establece que no se puede bloquear ninguna de las vías totalmente puede ser parcial pero totalmente no aparte que en el código penal está establecido como delito el bloqueo total de las vías en razón de eso tenemos seis personas detenidas los cuales serán pasados al ministerio público en las y como decíamos el ministerio de seguridad pública de costa rica detuvo a seis personas por estos bloqueos de acuerdo con las autoridades las personas impedían el paso en caldera y tenían piedras en las manos y tenían los rostros cubiertos el subdirector regional de la fuerza pública que veíamos en pantalla rodrigo al faro explicó que previo a la intervención los oficiales pidieron a los manifestantes en reiteradas ocasiones que liberaran el tránsito por la vía algunas personas incluso corrieron a refugiarse de los gases y resultaron afectadas por los efectos propiamente estos gases que ya vamos a repasar una situación bastante fuerte que se vio en uno de los puertos más importantes sino el primero o el segundo más importante de costa rica aquí vamos a ver ya las imágenes o por lo menos la fotografía de la gente afectada por los gases hablamos de mujeres con avanzada que resultaron este afectadas en el sector de el rompeolas de la comunidad de caldera en esparza en puntarenas en la costa pacífica gustavo lo que estaba viendo no imágenes no vemos tradicionalmente en costa rica las playas llenas de turistas y esta vez las vemos de gases lacrimógenos no imágenes de verdad dramáticas que no dan cuenta de una nación en donde la bandera de la paz siempre ha estado en alto exactamente y lo curioso es que esta situación ocurre a qué podemos decir unas tres o cuatro o si cuatro horas después de el intento de agresión contra el presidente de la república carlos alvarado entonces por un lado intentan agredir al presidente de la república y por otro la policía se vio obligada porque hay que decirlo también claramente se vio obligada a usar los gases lacrimógenos otro tema de la afectación en el sector educativo y es precisamente la afectación para las pruebas de bachillerato tan importantes para los estudiantes que están finalizando la secundaria en costa rica y es que el ministro de educación de ese país de costa rica el car mora dice que se realizarán las pruebas de bachillerato en los colegios académicos a pesar de las afectaciones de la huelga que este jueves cumplió 25 días de realización vamos a hacer la prueba final para todos los colegios académicos aquí el anuncio relevante es que a toda cosa vamos a culminar el fin de año el proceso escolar de este año de la mejor manera que podamos para nutrir las experiencias de todos los estudiantes específicamente para los de 5 años de colegios académicos con la prueba bachillerato entonces van a poder ir aquellos que quieran que se hayan apuntado tranquilos a hacer las pruebas de ingreso a las universidades porque nosotros vamos a hacer la prueba que les va a facultar ese requisito indispensable para entrar a la universidad que es la prueba bachillerato gustavo para agregar a esta información esas pruebas se realizarán el próximo 30 de octubre y dice el ministro de casmora que no se detendrán por nada del mundo sobre todo porque son muy importantes para el ingreso de los estudiantes a las universidades públicas o privadas recordemos que el calendario de estas pruebas se vio de alguna manera afectado pero en aparte de colegios técnicos recordemos que en costa rica hay por lo menos tres modalidades de sacar la secundaria en este país centroamericano y precisamente también hablamos de la arista más importante que es donde ahorita se está discutiendo el plan fiscal la arista legislativa hablamos de la asamblea legislativa y es que las fuertes diferencias para grabar las cooperativas en el plan fiscal que se discute en el congreso costarricense de momento se han quedado han quedado de lado después de que las fracciones legislativas se pusieran de acuerdo para crear un proyecto para grabar a las cooperativas después de la discusión del plan fiscal probamos que fue lo que dijeron los legisladores sobre este tema y que aquí lo que estamos viendo la oportunidad de que las cooperativas grandes estén contribuyendo con la hacienda pública con el erario este y que las pequeñas estén exentas y que se dé además un tratamiento diferenciado entre una pequeña una gran una mediana y una grande yo creo que el gran ganador de hoy ha sido el pueblo costarricense porque está esa nota que ya inclusive todos los medios la tienen está circulando por todas las redes sociales donde los jefes de fracción se están comprometiendo en este nuevo proyecto que va a darle renta a las cooperativas a las grandes cooperativas comprometernos a votar inmediatamente después de la reforma fiscal un proyecto de ley que grave hay las los excedentes de las cooperativas más grandes creemos que es posible que estas entidades que tanto le dan al país porque hay que reconocer su enorme importancia social y económica también pueden contribuir un poco más la moción que se estaba planteando no daba seguridad la por lo menos la que consideramos necesaria y por eso no la votamos en el momento procesal sino que se gestó un acuerdo multipartidista para desarrollar un proyecto donde a las pequeñas cooperativas se le proteja a las medianas de seguridad y a las grandes se le dé ese espacio para que puedan tributar como corresponde bueno hermano parece que ahora la bola la tiene también el poder legislativo los diputados en medio de toda esta controversia y crisis entre el gobierno y los sindicatos por el plan fiscal así es gustavo la bola en este caso está en el terreno legislativo porque recordemos que las mociones de reiteración se discutió se discutieron hasta este miércoles y en este caso ya se está empezando a discutir o por lo menos enfilando discutir las últimas mociones para iniciar la discusión en primer debate que está estimada para este viernes o incluso para este para el próximo lunes 8 de octubre que precisamente se vence el plazo de los sindicatos para firmar el acuerdo de diálogo con el gobierno entonces podemos decir que que la discusión en el plan del plan fiscal avanza en el congreso a pesar de las manifestaciones a pesar de los gases lacrimógenos de la lluvia a pesar de la lluvia incluso este avanza y a pesar de más de 25 días de huelga en este país centroamericano sólo para agregar gustavo a este contacto el gobierno ha dicho en las últimas horas que tiene asegurado el suministro de crudo en la parte caribeña que es donde entra el crudo por la refinería de moín bueno muchas gracias armando gracias por todo este reporte y por explicarnos la situación en costa rica a la orden gustavo armando gómez periodista de c24 desde san josé de costa rica con el informe de estos 25 días de huelga sindical en contra del plan fiscal con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más de c24 noticias 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 ¡Gracias!